Primero, bueno, antes que comience, todos de vuelta, porque no se conectaron ahora hace poco, así que darte la bienvenida, darte las gracias por tu generosidad, tu tiempo. Bueno, recordamos a todos los que se unieron, que esta es la tercera charla del ciclo de historias mínimas, que es esta charla organizada por la Cátedra de Arquitectura Interior y también facilitada y soportada por la Universidad Católica de Córdoba. Así que agradecerle al decano, tú recién, José, a los coordinadores, a Santiago Ruiz, a Alfonsín, a todos los que puedan hablar, y a vos, José, por tu tiempo. Sé que es un estudio que no necesita mucha introducción por todo el mundo del público conocimiento y tus tiempos también son acotados y sobre todo a esta hora, así que, si quieres, te damos paso a vos, agradecerte enormemente y infinitamente tu participación y, bueno, escucharte y disfrutarte. Vale, oye, vamos a ver, primero empecemos por lo logístico, o sea, voy a compartir pantalla y después, que no tengas problemas, pantalla completa. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, ahí se ve, Rosy. ¿Veis mi escritorio o un PowerPoint? Ahora, ahora es el PowerPoint. Vale, vale. Vale. ¿Estáis viendo en formato presentación o en formato PowerPoint? Estamos viendo el PowerPoint, no la presentación. Ah, vale, espera, es que se me ha abierto en otra pantalla. Lo muevo hacia aquí a ver si ahora... Coño. Espérate. Es que tengo dos pantallas. Mira, voy a cerrar la pantalla y así seguro que no. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Bueno, superado el tránsito logístico. Oye, pues gracias por la invitación. Yo no estoy viendo a nadie, ¿vale? O sea, con lo cual tiene ese punto de que nosotros estamos muy acostumbrados a que nos inviten a charlas y conferencias. Y yo me lo paso especialmente bien, por eso es bastante teatrero y histriónico, digamos. Y por lo tanto, para mí, tendría que ser lo contrario, ¿no? Porque confortablemente desde casa dar una charla tendría que ser lo mejor de lo mejor. Pero a mí se me hace muy incómodo, porque si no veo a la gente y no monto el teatrillo se me hace como un poco incómodo. Pero bueno, me voy a abstraer, imaginar que estáis todos a mi lado y que nos vemos las caras. Y nada. Igual me he pasado de imágenes, creo que he seleccionado como 110 imágenes. Entonces, si la cosa se nos alarga a las 9, nos ponemos como un poco de límite a las 9 de darnos el alto. Porque si queremos charlar un poco... Bueno, a las 9, hora mía. Las 4, hora vuestra. Para si tenemos que hacer algunas preguntas que me comentabas, Federico, pues lo dejamos para las 9. Bueno, pues intentaré ir un poco rápido. Os he preparado un poco de resumen general, aunque poniendo algunos edificios que más o menos son reconocidos por estrategias de intervención en lo construido. Pero he hecho como un vistazo general a la historia y certezas o estrategias del despacho. Nosotros empezamos, somos 4 socios, que nos conocimos en la universidad. Y siempre pongo esta imagen, la utilizo muy a menudo como pequeña síntesis de intereses, de dónde salió el despacho. Ya irá saliendo igual en la charla, pero un poco nuestro origen es esta edificación de la derecha, el interés por las construcciones populares, anónimas, especialmente aquellas que no tienen un carácter representativo. Con el tiempo, originalmente era un interés casi formal y con el tiempo hemos ido viendo que lo más interesante de este tipo de edificaciones era la eficiencia en sus modos de uso y a partir de esa línea de investigación hemos ido como volcándonos a entender qué tan vernáculo y tan popular y tan interesante era la construcción de la derecha de la imagen como la construcción de la izquierda. Nosotros ahora ya no tanto, pero en su momento, hace como unos 10 años, 8 años, aquí en el entorno de Barcelona, Cataluña, teníamos un cierto reconocimiento. La gente nos conocía por solo un despacho posicionado en el aspecto sostenibilista o medioambiental. Ahora cada vez lo consideramos menos acertado, pero seguro que es un ámbito que nos interesa, como otros muchos. Pero si en cualquier caso nuestra arquitectura tiene un posicionamiento y una aproximación al interés por el comportamiento y la eficiencia medioambiental no es tanto por las estrategias pasivas o activas que utilizamos muchas en nuestros edificios o por los materiales biosféricos, etcétera, sino porque siempre hemos entendido que el proyecto de arquitectura debe dirigirse especialmente a la idea del uso de los edificios y que es en esa idea donde reside la primera de las estrategias medioambientales y de eficiencia energética. El objeto de la sostenibilidad no es el objeto edificado, sino el uso que obtenemos del objeto edificado. De la misma manera que estos coches, que son la pura imagen de la ineficiencia energética, del malbaratamiento de recursos, etcétera, etcétera, es una imagen obvia, pero en realidad lo que es insostenible de esta imagen no es el objeto coche en sí, sino el uso que es nulo que estamos obteniendo de este objeto. Porque ese mismo objeto, si se amortiza a lo largo de muchos años, si se amortiza por mucha gente o si se amortiza con segundas vidas, de repente ese mismo objeto coche deja de ser tan ineficiente energéticamente y medioambientalmente. Bueno, a lo que iba, que si tenemos algún aspecto o si nuestras aproximaciones pueden ser definidas como medioambientalistas o sostenibilistas, es más por nuestro interés en la manera de usar el objeto edificado que no tanto por estrategias que son más comunes a muchos despachos, y yo creo que cada vez es más común, por suerte, tanto entre estudiantes como entre profesionales, pues a tener una conciencia medioambiental. En ese sentido, ¿cuál es el uso que obtenemos del objeto edificado? Es aquello que hemos dado en llamar habitabilidad, ¿vale? Yo no sé en Argentina o en Córdoba en especial, pero aquí en España la palabra habitabilidad ha tomado un sesgo extraordinariamente feo, especialmente entre profesionales, porque nos referimos, definimos por habitabilidad el conjunto de normativa que define cómo deben ser las viviendas. Y en cambio no es así, habitabilidad es una palabra maravillosa que tiene que ver con eso, el uso que obtenemos de la vivienda y no tanto un corpus normativo. Y por lo tanto, bueno, pongo esta imagen, que es una imagen divertida que saqué de un libro de Britt Stonellis, como está, digamos, tenemos que alejarnos de los convencionalismos y de la estandarización que son propias de las normativas de habitabilidad para profundizar en la naturaleza real de lo que quiere decir la habitabilidad y hacerlo precisamente desde lo más alejado de la norma, que es la especificidad, que es la contextualización y, bueno, evitar todo este tipo de convencionalismos como refleja este tipo de familia. Cuando decimos estas cosas, evidentemente ni nos las inventamos ni somos los primeros que lo decimos, o sea, ejemplos históricos ya los tenemos, gente que ha sabido entender que el objeto de la arquitectura no es la arquitectura en sí misma, sino el uso que obtenemos de ella, frente a otros que no, que están embelesados y enamorados, son capaces de eliminar cualquier rastro de humanidad en sus diseños, o gente que ha sabido entender que la calidad del espacio no está en el uso que obtenemos, en el uso en términos de función, sino en sus calidades en términos espaciales, de color, de temperatura, o sea, que los espacios tienen que ser especiales, no especializados. El espacio de la derecha es un espacio de Jackson Delatt, es un espacio súper especial, muy difícil de definir, pero especialísimo, en cambio el espacio de la derecha es ultra especializado. Bueno, creemos que esa idea de una habitabilidad, de una nueva habitabilidad, tiene que pasar más por la imagen de la izquierda que por la de la derecha, o la idea del lujo en términos de metros cúbicos y no en términos económicos. Bueno, son cosas que nos interesan y que nos ha llevado un poco a esta idea que define mucho mejor que yo o que nosotros, Jackson Delatt, esta idea de espacios especiales, espacios altos, espacios bajos, espacios gordos, generar una oferta de espacios especiales más que espacios altamente definidos por su función. En general, en nuestra arquitectura, creo que cuesta detectar exactamente cuál es su función en los espacios, eso no quiere decir que esas funciones no puedan desarrollarse razonablemente bien, pero que, en cambio, lo que caracteriza a los espacios es su naturaleza geométrica y material y que, por lo tanto, promueve más de una función, especies de espacios. Se hizo una exposición hace poco también aquí en Barcelona que tomaba ese título de otro sitio, especies de espacios, para que al final, porque al final, digamos, la capacidad que tenemos los diseñadores es a producir, proyectamos el uso, diseñamos condiciones para el uso, pero al final nuestras decisiones son básicamente en términos de geometría y materia. definimos la forma y la materialidad del objeto edificado. Al final, la activación de esos espacios depende de estas personas y de ese aspecto, a veces ultradiseñado, a veces totalmente olvidado, que es el mueble como activador final, como catalizador, y que da auténtico sentido a lo que hemos proyectado originalmente desde la mesa de trabajo. Cuando nosotros empezamos, como comentaba con la primera imagen, nosotros somos cuatro socios, cuatro amigos, nos conocimos en la universidad, no únicamente proyectando, sino haciendo este tipo de cosas que hacéis en la universidad, que es salir de fiesta, básicamente, y nosotros, al ser cuatro buenos amigos que nos entendíamos proyectando y tal, pero ahí surge una condición específica del despacho, que no tiene por qué ser compartida, nadie está obligado a trabajar en equipo, pero que para los que trabajamos en equipo es fundamental, que es que es muy difícil proyectar desde el deseo particular cuando trabajas en equipo. Tienes que estar dispuesto a apartar de la mesa de debate cualquier intención o deseo particular. Solo puedes poner sobre la mesa cosas, lugares comunes que sean razonables y razonados, más o menos objetivos, eso no quiere decir que no haya un proceso proyectual que a veces puede rozar la extravagancia, pero que a la hora de compartir ideas, los lugares comunes para cuatro personas, al menos en nuestro caso, siempre han sido como muy esto, lo más objetivables posible, lo más científicos posible, etc. Y como referentes, nuestro referente más inmediato, el que nos ha sido más útil a lo largo de la vida del despacho, era el referente de la arquitectura popular. ¿Por qué? Básicamente porque la arquitectura popular, la construcción vernácula, es una construcción no referenciada, no tiene un lenguaje representativo. Y eso es muy fácil de compartir. Es decir, la idea de lo anónimo, cuando sois cuatro diseñando, cuando somos cuatro diseñando, la idea del anonimato, del no lenguaje, es fácil de compartir. Eso no quiere decir que no exista un lenguaje, eso no quiere decir que no exista una forma, y que no exista toda una conceptualización y un discurso en ese sentido. Pero para poder ser operativos entre cuatro, nuestro principal referente original fue lo que nos rodeaba, las calles de nuestros pueblos, este tipo de construcción, y por lo tanto nuestras primeras casas, nuestros primeros proyectos, eran analogías, analogías formales de ese tipo de, más o menos transformadas o revisadas, pero había esta analogía formal de entender el hueco más vertical que ha paisado, etcétera, etcétera. De eliminar formalmente la puerta del coche, porque esto no estaba en esa construcción popular que nos rodeaba, etcétera. Con el tiempo nos dimos cuenta que la razón de ser de esos aspectos, de esas formas, era su condición muraria, esas fachadas eran como eran porque eran paredes de carga, muros estructurales, esas ventanas eran más bien verticales, porque por un tema de transporte de las cargas y del comportamiento a compresión de ese muro, etcétera. Entonces, esta es una primera casa que hicimos con fachadas, con muro de carga. Entonces, de la analogía formal encontramos un comportamiento estructural en ese elemento. A partir de ahí, siguiendo en esa línea, descubrimos que un muro de carga no es un elemento aislado, sino que funciona como sistema que necesita unas trabas y que es un sistema geométrico y material. Incluso más allá, también descubrimos que tras ese sistema podía haber una lógica de comportamiento, de confort propia de ese tipo de construcción, una lógica de confort vinculada a la inercia, a los muros, o sea, la inercia es aquel factor de la materia que atempera, que ayuda a atemperar. La inercia absorbe el exceso de calor durante el día, nos lo devuelve durante la noche, igual que la inercia del mar, absorbe el exceso de calor en verano y nos lo devuelve durante el invierno para generar climas más atemperados, como tenemos en Barcelona o en la costa mediterránea, etcétera. Pues esta casa ya fue un paso más allá en el cual había una noción no solo de inercia, sino también de ventilación cruzada. Los huecos a norte-sur, alineados para generar una ventilación, especialmente en los momentos de paso de día a la noche, etcétera. O sea, del sistema, de la analogía formal, la evolución del despacho ha ido hacia una comprensión más háptica, más compleja y más cruzada que va de la estructura al confort. Y ahora nos encontramos pues haciendo cada vez más compleja esa construcción del confort desde esa cosa tan básica que os comentaba antes, que es tomar decisiones en términos de geometría y materia. Bueno, otra imagen que de hecho la he recuperado ahora mismo porque la descubrí hace relativamente poco, ya la conocía pero la tenía como olvidada, es esta imagen de un proyecto de Jean Prouvé para unas escuelas junto con este arquitecto que no me acuerdo, Lotz, pero no me acuerdo, no tengo muchos referentes de él. Pero en cambio esta imagen de Prouvé a mí me tiene fascinado que creo que, y más en tiempo de coronavirus como estamos, especialmente aquí en España hay este debate si las escuelas son focos de infección, si no, si lo que todo el mundo tiene muy claro es que hay que ventilar, que hay mucha ventilación natural, etcétera, etcétera. Entonces esta imagen, que claramente estos niños están confortables en clase, ¿por qué están confortables en clase? Para mí están más confortables que en ningún momento, porque en este momento las condiciones para la construcción del confort se producen desde lo más natural posible. O sea, yo creo que no hay mejor manera de estar, si se puede estar bien, que cuando ese confort se produce desde las condiciones naturales. Eso me parece que es el gran lujo, o sea, es el máximo del lujo, construir el confort desde lo natural, igual que se está produciendo en esta aula, que en este momento del día y del año se puede estar confortablemente solo protegido ligeramente de la brisa y de la lluvia, si fuese el caso, del sol directo, porque todos estos cerramientos se han replegado, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una cosa que a nosotros nos interesa muchísimo, que es esta idea de la construcción del confort desde los sistemas naturales. Y ahí la arquitectura es ese artefacto que lo que tiene que hacer es facilitar ese proceso y no artificializarlo. No artificializar el confort, sino aprovechar, potenciar, incluso dinamizar y exagerar las condiciones naturales del medio para construir el confort interior. ¿Y eso en qué lo resumimos nosotros? En unas estrategias muy básicas. La primera vez lo he comentado es la inercia, la inercia como atemperador. La ventilación natural siempre va de la mano de la inercia. Si tú la inercia te tiene que ayudar a atemperar, es porque en los momentos en que las condiciones exteriores son favorables, tienes que descargar esa inercia. Y para que esa ventilación se produzca, necesitas una tercera estrategia, que es un motor natural que fomente y active esa ventilación. Y una última, estoy haciendo como una síntesis como muy burdas. O sea, si me hubiesen mis socios me tirarían por la ventana porque en mi despacho todo es muy sesudo y es el resultado de horas y horas de debate. Entonces, ahora aquí estoy como simplificando mucho. Pero habría como una última estrategia que a mí me parece que es como también muy importante y que creo que tendríamos, me parece que es interesante, que es la idea de que, también es muy de Jacques Jondelat, esta idea de que el edificio no tiene por qué ofrecer un clima único, que la naturaleza del edificio no tiene por qué ser homogénea, que el confort no tiene por qué ser el mismo en todas las partes del edificio. De hecho, el concepto de confort adaptativo implica que el cuerpo humano está mucho más predispuesto a que se le construya el confort desde sistemas naturales, ventilación natural, captación natural, inercia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el rango de temperatura confortable en esas estrategias es 20-28, mientras que con clima artificial la propia normativa te limita al 22-26. Entonces, pero bueno, esto es una imagen de un edificio que hicimos, ¿no?, donde intentamos analizar que la oferta climática no iba a ser la misma en todo el edificio. Eso, evidentemente, fomenta la eficiencia porque no en todas partes necesitas sistemas activos, pero además fomenta la riqueza y la experiencia del edificio. Bueno, esto era como una especie de intro bestia de algunas certezas, un poco la historia de dónde venimos, cómo hemos ido evolucionando. Ahora os explicaré, no sé si son cuatro o cinco proyectos vinculados también a otros conceptos que nos interesan y que compartimos. Seguramente todo está un poco mezclado, pero he intentado ordenarlo con algún título. Esto es un diagrama que hizo mi socio Rouget para su no completa tesis doctoral, de hecho muy incompleta. Es un diagrama que hizo y que la pirámide de la izquierda es un cálculo de kilos de una casita que estábamos haciendo en el despacho, una casa de unos 100 metros cuadrados, en la cual se puso a pesar aquello de manera sistemática y muy rigurosa cuánto pesaba esa casa. Esa casa tenía una parte sólida, que evidentemente es el gris oscuro, tenía una parte líquida, fluidos líquidos que hay dentro de una casa en sus sistemas de clima, etcétera, e incluso hay una parte gaseosa dentro de una casa, básicamente el aire contenido. Esta es la proporción de esa casa de 100 metros cuadrados si te pones a pesarla. Si esa misma casa la pesabas a lo largo de un año introduciendo el factor tiempo, se produce esta inversión curiosa y es que la parte, evidentemente los kilos de la parte sólida son los mismos, pero la proporción se invierte completamente porque a lo largo de un año la materia fluida, tanto la líquida como la gaseosa, se ha renovado tal cantidad de veces que el peso se invierte, la proporción del peso se invierte. Este diagrama que es casi un chiste o una cosa como muy ágil para intentar explicar un concepto que es la idea de que lo importante es el aire contenido por una cosa que la podríamos considerar con este diagrama casi científica pero en realidad de una manera muy fácil de entender y es que si estaba hablando mucho de confort hasta ahora hay que entender que el confort se transmite a la percepción humana básicamente a través del aire. Todo lo que percibimos lo percibimos a través del aire incluso la vista, incluso la percepción visual viaja por el aire y por lo tanto estar atentos a ese interlocutor que es el usuario de nuestra arquitectura es estar atentos o sea que entendamos que cuando diseñamos condiciones para la actividad de las personas esas condiciones se transmiten a través del aire y por lo tanto eso es muy importante incorporar al diseño sobre todo si lo hacemos desde este punto de partida que utilizamos nosotros que es que intentamos hacer ser más o menos bastante serios en la construcción del confort en términos de cálculo en términos paramétricos. Bueno, para explicar un poco esta historia os explico este edificio esto es un centro cívico pero bueno básicamente son unos aularios para adultos es una escuela de adultos un centro de normalización lingüística se llama Cristallería Esplanet porque esto fue antiguamente una fábrica una fábrica muy grande que está en el barrio de las cortes en Barcelona ¿vale? de la cual después de muchos años de estar cerrada porque cerró en el año 57 se derribó gran parte de ella se hizo pasar una calle nueva por en medio de lo que fue la fábrica y se reservó únicamente dos tramos de fachada que eran los más los que tenían un carácter patrimonial más bueno más interesante o con más lenguaje con más composición etcétera el concurso solo tiene estas dos condiciones el solar es un horror es un triángulo y hay que conservar la fachada ¿vale? y se trata de meter estos esta escuela de adultos centro de normalización lingüística tal al tener tantas aulas la estrategia inicial consistió en darse cuenta que era muy difícil componer de una manera coherente la captación de luz natural de esta fachada sur con las alturas de las aulas recordad que para nosotros la orientación sur es la la directa al sol es la que tiene más potencia de luz y de captación entonces la la dificultad de encajar unos nuevos forjados con esas aulas con esta composición de huecos nos hizo tomar la determinación de que el edificio debía retirarse dos metros para construir un patio para aumentar la cantidad de luz natural la siguiente decisión fue convertir ese patio en un atrio es decir en un cojín térmico que fuese capaz de funcionar como invernadero en invierno y como patio ventilado en verano para que no solo nos mejorase y aumentase la gestión de luz natural sino que también el aire la ventilación natural que sabíamos seguro que íbamos a querer meter en el edificio no fuese una ventilación directa con el aire de la calle sino que ese aire tuviese un pretratamiento un precalentamiento en invierno a través de este invernadero un pre-refrescamiento en verano con este patio muy abierto lleno de vegetación y con mucha inercia con paredes muy gordas para que el aire entrase atemperado ¿vale? por lo tanto bueno esto es un poco lo que explica estos dibujos ¿no? en invierno el aire se pretrata en forma de invernadero en verano se pretrata en forma de patio el plus de este edificio o el gran reto de este edificio fue que no solo hemos querido hacer un equipamiento con sistemas o sea construyendo un confort visual y emocional desde la materia y la geometría sino que el confort más más básico el de la temperatura el de la humedad aquello que nota la piel lo hemos también querido construir desde estos fundamentos que os he explicado antes ¿no? pero todo esto cuando estás en un equipamiento choca de bruces con una normativa básica que te obliga a garantizar unos flujos de movimiento de aire y aunque consigas que es muy difícil convencer al cliente pero aquí lo conseguimos que no iba a haber aire acondicionado sino que íbamos a condicionar el aire que es muy distinto a través de la de sus muros de unos muros gordos y de unos suelos activados pero eso lo conseguimos pero lo que es lo que es inviable aparentemente es además convencer a la administración de que vas a mover una cantidad de aire que es lo que te exige la normativa por salubridad y que lo vas a hacer sin ventiladores entonces este edificio su principal característica es esto que aparece en esta imagen que es que nos hemos atrevido a mover el aire con un motor natural que son unas chimeneas solares que están en la cubierta y que a través de un sistema que ahora os explicaré pues garantiza que el edificio mueva en verano 15.000 metros cúbicos hora solo con un mecanismo natural bueno el edificio es muy recio muy básico muchos muros mucha inercia etcétera no entraré mucho en el programa la única gracia que tiene es que aunque parece una planta muy regular y muy convencional la gracia del triángulo respecto al programa que teníamos era que la proporción entre aularios y programa administrativo encajaba muy bien si entendíamos que había muchos aularios y poco programa administrativo relacionado entonces haciendo crujías estructurales muy regulares nos quedaba gracias al triángulo una parte pequeña para la administración una parte grande para los aularios pero todo la naturaleza de este edificio está en que todos sus elementos especialmente los estructurales están dispuestos no solo para soportar la actividad de las personas sino para formalizar dar forma y calidad al aire ahora lo veremos mejor en la sección pero estos muros de carga no solo están soportando los forjados sino que se deforman generan una serie de pliegues para estabilizarse estructuralmente pero también para generar unos canales unos conductos por los que el aire se mueve a lo largo del edificio bueno aquí estamos viendo esta relación que os comentaba entre el aula y la fachada original está una idea que nos interesa mucho que es la memoria o sea nuestra relación con el patrimonio nuestro respeto por el patrimonio es máximo mucha gente de la administración del ayuntamiento diría todo lo contrario que somos unos animales y que nos lo cargamos todo y que no tenemos respeto por nada pero creemos que el auténtico respeto el auténtico respeto por el patrimonio edificado que tienen las ciudades es empezar por preguntarle a ese patrimonio si todavía tiene capacidad de comportarse no solo tener ese patrimonio ahí como memoria compositiva de lo que fue sino preguntarle a ese muro si todavía puede actuar como muro si todavía puede aguantar cargas preguntarle a ese muro si por sus grosores y su materialidad todavía puede aportar inercia si todavía puede aportar un control hidrotérmico por su porosidad etcétera y eso es lo que nosotros primero hacemos y creemos que no hay mejor no hay mayor respeto al patrimonio que el de primero preguntarle si todavía se ve capaz de comportarse de participar en el comportamiento y en el comportamiento general del edificio como estructura y como confort y además evidentemente es hermoso y tal pero nosotros asumimos que como diría Scarpa digamos nosotros estamos aquí para también añadir nuestro estrato de memoria nuestra construcción también es memoria por lo tanto en ese sentido intentamos trabajar en el mismo plano geométrico que los muros antiguos bueno aquí vemos este invernadero que os comentaba me estoy enrollando mucho y no llegaremos al final entonces lo que os quería comentar básicamente en este edificio es la sección o sea muros muy gordos que no solo aportan inercia sino que a través de su geometría producen unos canales y la geometría general del edificio produce estos patios tanto a sur como a norte y el aire básicamente va aprovechando toda la inercia posible del edificio desde un sótano en el cual no hay combustión ni hay polución el aire se va paseando se va paseando se va pretratando y va moviéndose a través de las aulas renovando este aire pero lo más interesante es esto que os comentaba o sea este edificio como la mayoría parte de un concepto muy básico de Passive House aunque después lo pervertimos que es oye con la carga interna que tienes aquí que son 25 adultos por aula haciendo chup chup en invierno esto va solo lo único que necesitas es inercia estanqueidad ¿vale? inercia y estanqueidad ¿en qué puede fallar esto? ostras es que además hay que renovar un poco el aire porque si no la gente va a morir ahogada bueno vamos a controlar el aire de la manera más precisa posible en verano pasa todo lo contrario tengo inercia ¿no? eso me va a favor pero tengo que descargar mucho la inercia especialmente de noche ¿vale? ¿quién va a mover ese aire? en este caso tanto de día como de noche yo tenía que mover muchísimo aire bueno la gracia de este edificio más allá de su calidad o bueno si es que la tiene arquitectónica a nivel programático sobre todo espacial también tiene momentos bastante sorprendentes como es el acceso etcétera y la relación está visual con el muro original pero lo que nos gusta más de este edificio es esta investigación que duró un año haciendo simulaciones de fluidos para ver si nos atrevíamos a diseñar unas chimeneas solares que fuesen capaces de garantizar esta cantidad de renovaciones que garantizasen que la inercia que los muros se descargaban de calor para poder estar preparados al día siguiente para poder volver a absorber el exceso de calor que sabéis el verano en Barcelona es bastante potente bueno estos son el tipo de dibujitos que hacemos como un poco para explicar la naturaleza del comportamiento que nos interesa mucho este concepto de la naturaleza del edificio que después saldrá esta idea de que de que lo que le pedimos al edificio tiene que estar en su genética o sea que se comporte así porque le es cómodo esa es la mejor garantía para que las cosas no se estropeen o sea este edificio la parte esta de termodinámica no se va a estropear porque tiene los muros gordos ahora y los tendrá dentro de 100 años esperemos pero con la chimenea solar que no es de muros gordos que es puro plástico y estructura metálica se puede rasgar le pueden pasar cosas pero pero este motor natural no va a fallar no se va a estropear porque esto es una pura decisión de geometría y materia el efecto invernadero no va a fallar porque está en la física del medio ambiente y está en la física y el comportamiento de esta chimenea solar el efecto Venturi no va a fallar entonces nosotros nos interesa mucho que lo que hacemos esté en la naturaleza del edificio que les sea cómodo comportarse de la manera que hemos proyectado o que hemos diseñado lo que proyectamos es el confort de las personas la experiencia de las personas pero lo que diseñamos son estas condiciones y que estén que le sean cómodos al edificio producirlas este es este patio sur bueno estas son las simulaciones bueno el interior de las aulas etcétera este es el espacio de acceso que aunque es muy distinto pero este es el patio a norte pero tiene el mismo carácter que el patio a sur el aire se pasea por aquí y va entrando a los espacios administrativos bueno hay muchos extras en este edificio que ahora no voy a entrar a explicar muchos matices que igual a alguien le puede interesar investigar ya me los preguntará en algún momento esto es la ley al Tachan Senka es esto otra acción sobre el patrimonio en este caso con un valor patrimonial más alto porque esto es un edificio completo pero también hay que decir que lo único que estaba catalogado este edificio lo único que había que proteger era la fachada pero nosotros ganamos el concurso porque de los equipos que se presentaron fuimos los que conservamos más patrimonio o sea no solo conservamos la fachada sino que conservamos gran parte de las partes estructurales del edificio era un edificio que había tenido muchos avatares había llegado a ser una discoteca como cooperativa obrera duró relativamente muy pocos años pues fue una fábrica de turrones etcétera hicimos un esfuerzo muy bestia por intentar entender qué partes eran estructurantes del edificio y qué partes eran puro añadido de las distintas actividades que había alojado pero a partir de entender esa naturaleza estructural y geométrica de lo que era original del edificio tomamos una decisión estratégica que fue que una parte de ese origen debía ser derribado para generar una nueva naturaleza de comportamiento o sea lo que se conserva son espacios estructurales originales lo que se derriba también pero al derribar estas partes conseguimos que el edificio se comporte de una manera totalmente distinta a como se comportaba originalmente este vaciado este derribo estratégico no solo es una nueva manera de circular es una nueva manera de meter luz natural y sobre todo es una manera de generar un buffer un espacio bioclimatizado sin sistemas activos que se climatiza a través del aire residual de los espacios que sí que están climatizados o sea el aire sucio entre comillas pero calentito pasa de los espacios más exigentes como son el teatro la sala polivalente las aulas pasa a este espacio intersticial y también con un motor natural que es la cubierta asciende y se va este es el edificio la cubierta original y esta es la nueva cubierta que consigue algo de captación natural para forzar el tiro y que el aire pase de los espacios interiores al espacio intermedio y subir y eso evidentemente además produce unos espacios muy potentes porque aquí estamos viendo la memoria derribada de los muros que fueron pero sobre todo lo que estamos es aprovechándonos de su inercia y generando una nueva geometría potente un espacio polivalente interesante todo el mundo sabrá detectar las referencias a Lina Bobardi de este espacio pero también es un espacio que se comporta nos interesa mucho y aquel diagrama que he enseñado al principio de Rouget de mi socio yo insisto mucho siempre en ese diagrama que para mí el que es de verdad es el de la derecha no el de la izquierda pero sobre todo porque incorpora una cuestión que es el tiempo es que sin tiempo no existe nada la arquitectura sin tiempo no tiene ningún sentido y eso no lo digo en términos poéticos la arquitectura la edificación la vida es puro comportamiento tanto de las personas pero también de los edificios y por lo tanto hay que incorporar la idea de tiempo de suceder entonces en ese sentido este espacio es interesante porque el aire se mueve por él las personas se mueven por él la inercia no se comporta igual que por la mañana que por la noche entonces es hermoso yo creo que es un espacio hermosísimo y con una luz natural es muy potente y tiene mucha memoria porque ves las tripas de lo que fue es una experiencia súper hermosa pero es experiencia porque también se integra en su diseño la experiencia de la temperatura y de la humedad bueno en los espacios que sí que se aprovecha su condición geométrica original hay que añadirle unos gadgets para que también a nivel de confort sean completos sobre todo a nivel de confort acústico en este caso que es un teatro bueno otro concepto que creo que ayuda a entender cómo hacemos las cosas o cómo operamos en el despacho es esto que da título a la charla de hoy que es de lo elemental a lo fundamental qué quiero decir con esto bueno os explico o sea los edificios todos tienen unos aspectos elementales insoslayables siempre se repiten siempre aparecen y tienen que aparecer por un lado la estructura que es aquello que es el soporte si lo entendemos desde desde esa idea de que nosotros debemos proyectar la actividad de las personas la experiencia de las personas y no tanto el objeto sino que el objeto no tiene que ser otra cosa que una máquina de producir condiciones pero pero en ese sentido pues hay dos partes elementales la estructura para dar soporte a la actividad de las personas y la envolvente para proteger del medio la actividad de las personas esas dos partes son elementales lo que creo que caracteriza y yo creo que no hay proyecto no hay proyectista no hay diseñador que no entienda que tiene que operar en esos dos en esos dos vectores lo que pasa es que en general los edificios contienen muchísimos más vectores de diseño ¿no? y más sofisticaciones nosotros aspiramos a 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 de construir confort y, por lo tanto, que ayude a la acústica, que ayude a la temperatura, que ayude a la humedad, que construya confort en todos los vectores posibles. Y lo mismo a la piel. La envolvente le pedimos que no solo impermeabilice, sino que capte, que se abra para ventilar, que nos ayude acústicamente, que nos ayude visualmente. Entendemos entonces, cuando a esa parte elemental le pedimos que se comporte en muchas líneas, en muchos vectores, entonces es cuando hablamos de esa idea de que entonces lo elemental se ha convertido en fundamental. Y en este edificio, por ejemplo, hay poca cosa más que estructura y envolvente, pero en cambio su comportamiento es muy complejo. Para construir confort únicamente desde lo elemental es necesario integrar la complejidad en esos dos aspectos. Esto es un edificio de investigación que básicamente es una estructura de soporte con unas cajitas, en las cuales, ese ejemplo que os ponía al principio, donde hay muchos climas. Hay unos climas intermedios, todos estos espacios intermedios no están climatizados de manera activa, es decir, no tienen calefacción o aire acondicionado entendido como un sistema artificial, pero sí que están climatizados de una manera pasiva, tienen mucha inercia, tienen unos ventiladores naturales que son estos patios, tienen unos captadores de ventilación natural que es todo el perímetro, toda la epidermis del edificio y son espacios que vía simulación y exagerando esta capacidad de la estructura y de la piel de climatizar desde lo pasivo, son espacios que garantizan ese prácticamente, no llegamos al 20-28 que os decía de temperaturas de confort adaptativo, pero sí que estamos en el 18-28 o en el 17-28, son espacios que a lo largo del año se mueven entre los 17 y los 28 grados, lo cual los hace perfectamente válidos para reuniones, para reuniones de pie, para que suceda todo aquello que lo inesperado, lo no programado y esto es súper importante en un edificio de investigación. Bueno, básicamente, en los edificios de investigación donde están llenos de doctorandos, cada uno metido en su mundo, aquí hay una planta que también es de laboratorios, todos con sus proyectos y tal, es en estos espacios de interrelación donde pueden hacer el té a la hora del desayuno, no sé qué, no sé cuántos, que es donde cruzan ideas, donde se producen sinergias y donde de repente centros de investigación como este, cuando no tienen estos espacios o cuando pasan a tenerlos, su nivel de nuevos proyectos, de transferencia de tecnología que llaman ellos, aumenta un 25% cuando aparecen estos espacios de lo inesperado y de lo no programado, aunque cuando te vas, antes de edificarlos, al gestor del edificio te dice que tú estás loco malgastando metros cuadrados para espacios que no sirven para nada. El edificio básicamente se comporta como un invernadero en verano, ahí en invierno, y en cambio en verano abre completamente su fachada para que se comporte más bien como un porche, con un porche con mucha inercia con estas cajitas dentro. Estos son los patios por los cuales el aire asciende, estirado por una cubierta que es también un invernadero que se comporta como un motor natural. Aquí el motor natural es la geometría, la verticalidad del patio y también la capacidad de captación que tiene esta piel superior. Mientras que estas cajas sí que están climatizadas y no sólo de manera pasiva porque están muy aisladas y tal, sino que aquí dentro se produce clima artificial, pero a través de sistemas activos activando los forjados y las losas. Esta es una parte como muy bestia, esta losa que no sólo es estructural como os comentaba, sino que tiene dos sistemas activos para climatizar, activando la losa por debajo y el pavimento por encima, ventilando los espacios a través de estos tubos que además aligeran la losa, deformando su piel, aquí no se nota casi, pero generando un granulado que ayuda a difractar, a evitar ecos y a dar un poco, a condicionar un poco acústicamente el espacio. Entonces, este elemento estructural es estructura, pero es clima a través de la inercia, de la ventilación, es acústica, etcétera, etcétera. Se convierte esto que os comentaba de lo elemental a lo fundamental y produce momentos brutales en el proceso constructivo como poder participar en esta imagen, una losa postensada con estos aligeradores que además son tubos por los que pasa el aire, que permiten descargar la inercia por dentro, por fuera, bueno, una complejidad brutal, pero a la vez una experiencia magnífica constructivamente. Bueno, generando estos espacios intermedios y estos espacios interiores, además de estos espacios intersticiales, etcétera. Este es el mismo diagrama que salía al principio de cómo, gracias a la inercia, se consigue corregir las temperaturas exteriores en los espacios intermedios. Esta es la cubierta. Este concepto que ya lo he explicado un poco antes, es una cosa que también creo que define bien lo que intentamos conseguir tras nuestras decisiones, que es que el edificio, no la naturaleza en el edificio, que también nos interesa, sino la naturaleza del edificio. No sé si conocéis esa fábula, no sé si es de Sopo o no sé de quién es, es la fábula del alacrán. Hay una rana y un alacrán al lado de un río y el alacrán le pide a la rana que le ayude a cruzar el río y la rana le dice ni hablar porque seguro que me picará, si me matará, si no sé qué, no sé cuántos y el alacrán le insiste que no, por favor, que tengo que cruzar, que tengo que cruzar, que tengo que cruzar. Al final la rana se deja convencer, se ponen a cruzar el río con el alacrán a la espalda de la rana y a medio río el alacrán no puede soportarlo más y pica la rana. Y mientras los dos se hunden y se ahogan, la rana le pregunta, ostras, pero ¿por qué lo has hecho si los dos vamos a morir? Y el alacrán responde, está en mi naturaleza. Bueno, esa inevitabilidad para nosotros es, ostras, es un objetivo súper hermoso, o sea, conseguir diseñar cosas que en su naturaleza está no sólo ser bellas, responder al programa, sino que en su naturaleza esté un comportamiento y que ese comportamiento sea lo que produzca confort. Esto es un edificio que está ahora en proyecto, bueno, acabamos de entregar el ejecutivo, es la reforma del Teatro Arnau en Barcelona. El Teatro Arnau es un teatro de lo que fue el paralelo de Barcelona. Era una avenida, es una avenida todavía, que en su momento llevaba muy directamente al puerto, estaba justo en el límite de la antigua ciudad amurallada y, por tanto, una zona de arrabalera, digamos, al final del Raval de Barcelona, está la avenida paralelo, que estaba por fuera de la muralla y que en su momento, antes incluso de que se derribe la muralla, pero especialmente después de que se derribe la muralla, se llena de tinglados, de tinglados, de construcciones ligeras, de construcción muy rápida, que alojan teatros, salas de fiestas, grandes cafés, etcétera, etcétera. Pero se construyen, incluso se piden las licencias para que sea lo más rápido posible, se piden como tinglados portuarios, como construcciones portuarias de almacenaje. Eso explica tanto la necesidad que fuesen rápidas de construir, como el tipo de licencia que se solicitaba, que todas se construyesen con una tecnología muy básica de estructuras de madera y grandes cerchas metálicas muy, muy livianas para cubrir grandes luces. El Teatro Arnau es uno más de los que se hizo en ese momento a lo largo de la avenida paralela y del cual ahora quedan muy pocos. De hecho, prácticamente el único que queda es el Teatro Arnau, que es este que se ve aquí con la fachada dentada, pero que ya se intuye que por detrás de la fachada aparece esta estructura muy liviana, que ya os digo que es una estructura porticada de pilares de madera y cerchas encaballadas muy ligeras de estructura metálica. Bueno, nuestra propuesta, más allá del guiño, lo único que nos pedían proteger era la fachada, la boca de escenario y la gradería, pero como barandilla, digamos, o sea, la geometría de la platea, del primer piso. Bueno, por lo tanto, digamos que una vez más, la capacidad de entender el valor patrimonial por parte de la administración era de muy corto alcance, o sea, fachada y elementos formales, ¿no? Como la boca de escena, porque era como muy potente y tal. En cambio, una vez más, nuestra propuesta consistió en poner realmente en valor el patrimonio en tanto que capacidad todavía para comportarse como edificio. Nuestra propuesta básicamente consiste en poner en valor la madera del edificio, porque está en su naturaleza original, pero es una madera que está en muy mal estado y por lo tanto no le podemos exigir a esa madera que se comporte estructuralmente. Lo que hemos propuesto es sustituir, o sea, estas estructuras de madera se rellenaban entre ellas para estabilizarlas con tapial o con paredes de muy baja calidad como de relleno. La propuesta del teatro consiste en conservar las estructuras de madera, pero para convertirlas en una especie de soporte de un encofrado, de un molde, para rellenar el espacio que está entre pilares de madera, ahora sí con un elemento de hormigón que sí que podrá actuar estructuralmente. Es decir, sustituimos el relleno por un nuevo relleno que es estructural, utilizamos las estructuras de madera para soportar los moldes y una vez desencofrado aparecerá una figura que no sé si estará por aquí, una idea que a nosotros nos fascina bastante, ahora volveré atrás, pero que es, bueno, es esta idea de meter, bueno, es esta idea, ¿no?, como de estructura de madera original, pero que ahora deja de comportarse estructuralmente y el relleno de hormigón pasa a ser lo que aguanta todo, no sólo en el plano vertical, sino también en los planos horizontales. Más programáticamente hay este juego, bueno, todo esto también tiene una idea atmosférica que yo creo que es muy hermosa, que es rescatar, como realmente programáticamente a nivel de teatro sólo vamos a utilizar el plano horizontal de la planta baja, porque va a ser una planta muy flexible, donde los muebles se mueven, la platea se mueve, etcétera, donde se tiene que suceder muchas cosas, los pisos superiores, que se van a utilizar sólo en términos técnicos, lo que hacemos es rescatar toda la estructura de madera y rellenar sólo las partes que vamos a necesitar, de tal manera que este espacio escénico, que no sólo se va a utilizar en la parte de atrás de la boca de escenario, sino que todo tiene que poder convertirse en escena, va a estar, la atmósfera no sólo la va a construir la actividad, sino que va a haber toda esta, este enjambre de vigas de madera, este vaciado, que va a construir como todos estos espacios, ¿vale? Esto también se complementa con una cafetería o Ateneo, que está donde estaba la antigua cafetería del edificio, pero este sí que no tiene ningún valor patrimonial, es un edificio posterior, se derriba y se vuelve a reconstruir con una tecnología parecida a la que os explicaba y con una geometría también parecida para generar una especie de teatro amateur más básico vinculado al Ateneo, que funciona en este caso con una boca de escena que mira a la calle y que se puede utilizar en los dos sentidos. Este es el teatro original con esta transformación, este vaciado, este nuevo nivel muy polivalente y mientras que el Ateneo genera también su propio espacio escénico sin dejar de ser biblioteca, cafetería, sala de estudios, etc. Esto es un poco como un resumen tecnológico de lo que os estoy explicando, esta especie de uso de la madera como sistema de emparedado del nuevo elemento estructural que es el hormigón y que esperemos que genere como está este juego de texturas. Aparte hay un fenómeno climático que es muy sofisticado pero que tiene que ver con esto que os decía de la naturaleza del edificio, la idea de aprovechar que esto sí o sí va a ser un espacio muy alto y por lo tanto, es una cosa como compleja, pero estamos intentando que este edificio aproveche la estratificación del aire, que es una cosa que normalmente cuesta de gestionar, pero como valor climático, es decir, climatizamos de abajo para arriba aprovechando el frescor del terreno para que el aire por pura estratificación llegue en buenas condiciones al usuario, aunque cuando esté aquí arriba es un aire sobrecalentado y polucionado, pero lo sacamos directamente a la calle, no lo volvemos a... bueno, que intentamos no climatizar con aire acondicionado sino aprovechar la pura estratificación. Bueno, estos son los dibujos que explican un poco esto, esta es como la imagen exterior que esperamos obtener y que ahora acabamos de entregar el proyecto. Creo que acabo con esto de materia sólida, que es un concepto que en realidad es el último que explico pero que es el que está más en el origen del despacho, que es este, cuando os hablaba de ese inicio de la analogía, que nos interesaban esas fachadas y que poco a poco fuimos entendiendo que detrás de esas fachadas o del aspecto de la construcción popular había un sistema estructural, pues entonces a eso le llamamos espacio-estructura, nos interesaba diseñar espacios que estaban definidos geométricamente a través de su estructura. Esto fue un momento, hostia, de éxtasis o epifánico, cuando visitamos unas minas de madera, hay de piedra de mares en Mallorca, esto es una mina en uso, en activo, donde esto es real, este espacio es real, este espacio es formidable, es alucinante, o sea, la forma de la excavación, la lógica de la excavación define un espacio brutal donde estructura y aire, uno no se explica sin el otro, o sea, no hay un intermediario entre la estructura y el aire contenido, no hay un cerramiento de drywall, no hay un cerramiento de ladrillo, la estructura da forma y califica el aire. Este aire no sería tan hermoso si no viésemos las marcas de la sierra que ha cortado la piedra, este aire no sería tan bello de respirar si no fuese por cómo entra la luz natural y cómo se encierra y se repliega. Bueno, pues en ese momento esto es como lo primero que tuvimos una certeza en el despacho, que nos interesaba esos espacios que quedaban definidos por la masa, por la estructura. Y en ese sentido, en cambio, se explica una casa relativamente reciente, que es esta casa, que es una casita en el Ampurdán, en una zona muy bonita de aquí de Cataluña, en la provincia de Gerona, que es un pueblo que se llama Ullastret, un pueblo de veraneo, de gente con mucha pasta y tal, aunque evidentemente tienes un origen muy rústico y tal. En este caso, el encargo era este pueblo que es muy bonito, que tiene un núcleo histórico amurallado y tal, una fábrica urbana muy densa y tal, tiene un pequeño perímetro de origen agrícola donde también hay casas muy bonitas, pero sobre todo lo que hay es muros muy hermosos. O sea, son muros muy altos que cierran estas parcelas de origen agrícola, y este fue el caso del encargo que nos hicieron, que era, en este primer entorno inmediato al núcleo histórico, ocupar una parcela agrícola con una casa de fin de semana. Y esta parcela tenía un muro que la rodeaba formidable, un muro de piedra de tres metros y medio de alto en algunos sitios, y un poco inexplicable, porque para cerrar una parcela agrícola todo el pueblo es como si tuviesen mucha noción de la privacidad, incluso en el parcelario agrícola, porque los muros son muy altos en estas parcelas. Y nos pareció obvia la estrategia de hacer una casa apoyada, hacer una especie de gran porche, porque tanto por orientación como por vistas, la visión y la orientación buena es hacia abajo, donde ves, estás ligeramente elevado respecto al núcleo del pueblo, y por lo tanto era hacer una casa porche, apoyada en este muro de piedra original, súper hermoso y tal. Y entonces esa masa preexistente, ese patrimonio, en este caso, con esa memoria y esa hermosura, pero también pedirle que fuese pared estructural de esta casa, eso es lo que le pedíamos. ¿Cuál fue nuestra decepción? Cuando nos fuimos al ayuntamiento con una propuesta más o menos así, pero los señores del ayuntamiento nos dicen que, maldición, para que puedan pasar los coches en el futuro, el muro, la parcela tenía que realinearse, tenía que retirarse unos metros y tomar esta nueva forma que marca la geometría lineal frente a la forma original del muro, que son estas que estoy señalando. Por lo tanto, desesperación total, porque con esa idea buenísima ya aceptada por los clientes y tal, incluso por la generalidad a nivel de trabajo con el muro ese preexistente, porque este pueblo tiene un plan de protección muy formidable, muy potente y tal. Todo el mundo lo había aceptado y el ayuntamiento nos dice que no puede ser porque el muro hay que tirarlo al suelo. Bueno, hay una... siempre, en estos procesos tan largos que implican la arquitectura y la arquitectura con la intensidad que nosotros lo hacemos, siempre hay este tipo de sorpresas que siempre al final traen cosas buenas. O sea, es aquella frase que no sé si utilizáis vosotros de no hay mal que por bien no venga. Entonces, nos sucede a menudo que esos momentos de desesperación acaban desembocando en lo mejor del proyecto, que en este caso fue la idea de que, ya que el muro con sus atributos no nos dejaban utilizarlo, eso no quería decir que partes de los atributos del muro no pudiésemos utilizarlos. Entonces, de ahí surgió la idea de desmontar el muro. No sé si sale por aquí algún dibujito. No, no está, pero bueno. Desmontar el muro y la piedra, volverla a montar en una nueva posición. No dejar de hacer una casa que era una casa de muros que definían los espacios a través de su geometría, pero también de sus calidades materiales. Pero no podía ser exactamente el muro original, iba a ser un nuevo muro remontado en este punto. Por lo tanto, es una casa hecha con hormigón, pero con hormigón ciclópeo. Es decir, es una casa de hormigón sin armar, ¿vale? Porque la armadura no cabe aquí dentro, que se aguanta. Son muros a pura compresión, por lo tanto, tienen que ser muy gruesos y que como último gesto íbamos a repicar la superficie del hormigón para hacer aflorar esa piedra que había estado ahí originalmente para cumplir con la normativa del ayuntamiento que te obliga a que las fachadas sean de piedra, revestidas en piedra, porque aquí somos tan ingenuos o tan cínicos, no sé, que consideramos que revestir de piedra y suficiente para respetar el patrimonio. O sea, la casa puede ser como quieras, pero revístela de piedra, que es lo que nosotros llamamos estrategias crocanti. Aquí es una piedra de verdad, porque repicando el hormigón aparece no solo una piedra, sino que es que es la piedra que soporta estructuralmente la casa. ¿Vale? Entonces, para poder hacer esta tecnología es una especie de... la hicimos con mortero de cal, no con mortero de cemento Portland, es una cal que está mezclada con tierra del lugar para obtener un poco el color y también mezclada con unos aligeradores, con unas bolitas de cristal con aire insuflado que hacen que el muro, a partir de cierto grosor, se pueda permitir de ir metiendo estas bolitas y que este muro también actúe térmicamente. No es formidable, no es la bomba, pero si combinas el grosor con esas bolitas aligeradas, obtienes una U de aislamiento razonable, razonable y legal además, para una casa de fin de semana en un sitio con un clima muy favorable. ¿Vale? Por lo tanto, es una casa otra vez monocasco, o sea que el muro es todo, el muro lo es todo, no solo define la geometría de los espacios, sino que además define su fachada, define su aspecto, define su cumplimiento normativo, es el aislamiento y ahora veréis que además es muy hermoso, o sea que tiene el color del terreno porque lo mezclamos con la arena del lugar, etcétera, etcétera. Además, la cal hidráulica ya tiene un color arcilloso, un poco ligeramente arcilloso, que es como muy bonito. La casa además está tan bien orientada que, digamos, como es un porche, actúa en invierno toda cerradita, actúa como una... esta casa no tiene calefacción, es una casa para una persona con dinero, con una alta capacidad adquisitiva, que le convencimos de hacerse una casa que para ir de la zona de día a la zona de noche tenía que cruzar un porche o ir a través del jardín, que le convencimos de hacer una casa que para ir a su habitación tenía que pasar a través de la habitación de los críos y una casa sin calefacción, etcétera, etcétera. Pero la casa funciona perfectamente bien porque esta condición de galería sur, en invierno toda cerradita, ellos están toda la semana en Barcelona, cuando llegan el viernes esto está siempre a 20 grados, 20, 22 grados, incluso en invierno. Hombre, si toda la semana ha estado nublada, pues no será, pero bueno. Pero en general la casa sin calefacción funciona perfectamente bien, entre otras cosas porque tiene muchísima inercia, tanto en el suelo como en las paredes. Y la inercia sirve tanto en invierno como en verano. Bueno, aquí veis, una vez acabada y desencofrada, se repica la fachada para obtener... O sea, una vez desencofrada queda así, como lo que hay alrededor de las ventanas, con el repicado queda así y recuperamos la piedra. Aquí vemos esta foto que quizás tendría que haber estado al principio, vemos los muros que caracterizaban esta calle y que este muro se prolongaba y cómo esta piedra ha vuelto a florar ahora desplazada dos metros hacia atrás en la fachada de la casa. En cambio, mirando hacia el jardín es un superporche continuo, totalmente abierto en verano y totalmente cerrado en invierno, protegido y que actúa literalmente... Hay que decir que es una casa de fin de semana. Estos mismos usuarios, unos muy parecidos a ellos, les estamos haciendo ahora una casa en Barcelona, cosas así tan exageradas no nos las admiten. Pero como casa de fin de semana están absolutamente encantados y la enseñan a todo el mundo y es una casa que ya veis que es muy sobria. El techo es absolutamente industrial, es una losa de viguetas y revoltones muy básica. Aquí veis toda la inercia que disponemos para que el calor del sol en invierno la caliente o que en verano, adecuadamente ventilada, nos ayude a robar calor, a absorber calor y a estar razonablemente frescos en verano. Con mucha ventilación cruzada, etc. Y está, igual que la imagen de la mina, los muros de piedra y de hormigón se excavan para acabar de formalizar el programa en forma de cama, en forma de armario, en forma de baño. Y acabaré con esta imagen que es el objetivo final de todo lo que hacemos, que es proyectar la actividad de las personas y además hacerlo lo razonablemente bien como para que cada año, como sucede en este caso, nos inviten a comer y a bañarnos en su piscina. Muchas gracias. Lo dejamos aquí. Muchas gracias, José. Excelente. Gracias, excelente. Realmente nos vamos a dejar una cantidad de conceptos y reflexiones profundísimas. He cumplido en una hora, ¿eh? Lo he clavado. Lo he clavado. Hombre, lo tienes bien estudiado, por lo que veo. No, bueno, tengo bien estudiado, pero el patchwork de imágenes lo he construido hoy. O sea, pero bien, bien. Tom, excelente. A mí solamente hacer una mención sobre un concepto que realmente he escuchado durante esta charla y creo que es lo que por ahí ilvana, digamos, y atraviesa o da la impresión que atraviesa toda su obra, que es el tema del comportamiento. Y eso aplicado prácticamente a todos los estratos que pueden atravesar a la arquitectura, siendo de la materialidad, la preexistencia, los distintos espacios, los distintos usuarios, los usuarios también. Y lo más importante es que eso incluye el tiempo, justamente por atrás, que bien que lo dijiste, lo remarcaste. Y me parece que justamente eso es lo que le da como un hilo conductor y un guión absolutamente a toda la obra. Y lo que le hace, en definitiva, que es lo que le interesa, absorber o tratar de extraer conceptos que son universales también, digamos. O sea, que si bien pertenece a una obra particular como esta que vos estás mostrando, que nace de una conjuntura muy particular donde desarrolló tu obra, pero que tranquilamente eso lo podemos retomar de alguna forma y con alguna otra realidad. Así que eso creo que todo el mundo, estoy seguro, lo ha disfrutado y lo ha aprendido en el buen sentido. Así que muchísimas gracias. Me alegro, me alegro. No sé si tenéis preguntas o queréis comentar algo. ¿Hay? ¿Hay unas preguntas de los alumnos? ¿Sí, Luis? Bueno. Sí, acá estoy. Y bueno, Joseph, antes que nada, un placer escuchar sus aportes. Muchas de las preguntas que siempre nos organizamos recopilando las preguntas y sistematizándolas. Muchas de las preguntas que se han desplegado ya han sido respondidas en sus certezas, que iban desde la materia fluida hasta la materia sólida. De todas maneras, hemos seleccionado tres que de algún modo sintetizan algunos aspectos que preocupan o que interesan y en los que hubo recurrencia. En el primero de los casos, el interrogante sobre cuáles son las bases predominantes que direccionan el equipo para iniciar un proyecto. Ya ha sido respondida, pero me animo a añadir si esa rigurosidad paramétrica que manifiesta su obra también es análoga en los procesos. Y ahí se vincula con otra preguntita que fue también recurrente, esta relación entre el predominio de hablar sobre dibujar, que parece que al grupo de estudiantes particularmente le hizo algún ruidito porque fue una pregunta muy repetida. En una de sus entrevistas parece que esto en el taller por lo menos presentó una movilización. Así que si puede sintetizar algunos de esos aspectos nos parece importante. Sí, en general, a ver, nosotros como os decía somos cuatro y en la naturaleza del estudio está trabajar en equipo. Y hay una frase de Nubel que a mí me encanta. Había una época que a mí ya Nubel me parecía lo más y me sigue pareciendo súper interesante, pero tenía una frase que era genial, que era hay que dormir, 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 dice y hay que charlar, charlar, charlar. Y decía que él proyectaba muchísimo en ese momento que estás a punto de dormirte o justo despertándote y que él proyectaba muchísimo charlando, hablando. Hay una cosa muy lógica en eso. En el hablar, en el diálogo, te estás obligando, o sea, nosotros ya nos obligamos por puro respeto al otro a sacar de la mesa de debate el tema del deseo, de yo quiero que, o esto es como que las metáforas, esas cosas como que intentamos eliminarlas porque cuesta mucho compartir metáforas, cuesta mucho compartir deseos. Entonces, si apartas eso, evidentemente siendo cuatro hay que dialogar, hay que hablar. Y eso tiene una gran ventaja y es que no solo estás apartando los deseos, sino que incluso las ideas, por razonables, razonablas, razonadas, coherentes, estratégicas que sean, al tener que explicárselas a otro, te obligas a jerarquizarlas, te obligas a estructurar el pensamiento, te obligas a construir un discurso. Eso es tan fundamental que ha llegado un momento que la manera de trabajar del despacho no es cuatro tipos sobre la mesa y un equipo de gente pasando a limpio. Nosotros lo que hacemos, nosotros somos los únicos que no tenemos mesa en el despacho. Todo el mundo tiene su mesa, todo el mundo tiene su ordenador, todo el mundo tiene su espacio y nosotros somos los abuelos que vamos con nuestra silla, literalmente, con una silla y nos sentamos al lado y nos ponemos a hablar con esa persona. Los viernes, comiendo, los viernes por la tarde, algún día o en una reunión, además los cuatro prolongamos ese diálogo, pero básicamente nuestro diálogo hoy en día es a dos, o sea, con la persona que dirige el proyecto. Entonces, el diálogo es fundamental para poder ordenar ideas. Eso es lo que no quiere decir, es que no haya siempre un gargote, un dibujo, un croquis, una mancha para traspasar ideas o como catalizador o como, como se diría, como una cosa casi mística, pero el único que es un poco fetichista de los dibujos, yo no dibujo mal, me considero un buen dibujante, pero mis socios, Rouget y Xavi, son geniales. O sea, dibujan, es la hostia. Creo que son tan buenos dibujantes porque no son nada fetichistas de los dibujos. El dibujo es puramente, ¿sabéis cómo la escuela yunquiana, el test de Rochard? ¿Sabéis lo del test de Rochard? Aquello que miras una mancha de tinta, si ves un lobo eres un psicópata, si ves una mariposa eres un tío encantador. O sea, que nosotros los dibujos en el despacho actúan un poco como test de Rochard, o sea, como un sitio donde más o menos te ves reflejado y te sirve para seguir hablando. Pero el dibujo en sí somos cero fetichistas. Pero ya te digo que encima de la mesa hay dibujos, ¿eh? Encima de la mesa hay croquis, hay gestos, porque sirven también para poder hablar. Pero nunca es esa servilleta de papel, de ostras, mira, la sección genial que hizo cuando iba en el avión y tal. No lo utilizamos mucho. Perfecto. Muchísimas gracias por esa primera respuesta y me parece que con eso estimular al grupo de estudiantes a seguir dibujando, ¿no? La excusa de hablar solamente no alcanza para entrar en la formación. Otras preguntas se conjugan en torno a la preocupación por el oficio en construir. Y en ese aspecto las inquietudes en cuanto a criterios de selección de la materialidad para cada propuesta. Un poco la preocupación es cómo eligen la materialidad para cada una de las obras, si es aleatorio, si con qué... Creo que estuvo respondido también, pero quizás habría habido un aspecto de eso. O sea, no, 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 si se ha... Espero que se haya podido entender, ¿no? Que, bueno, esto que Federico volvía a insistir, ¿no? El interés por el comportamiento. Y por lo tanto, aunque hay características que se repiten en nuestros proyectos, por lo tanto, hay materiales que se repiten, materiales que son capaces de comportarse estructuralmente a compresión y que también se pueden comportar bien frente a la humedad, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, hay esta condición, igual que os he explicado con la imagen de Nouvelle, ¿no? Hay de Nouvelle, de Prouvé, ¿no? Esa idea de construir el clima desde lo natural. Creo que esto de lo natural, que suena incluso un poco cursi, un poco ñoño, pero si te lo tomas en serio, o sea, materiales naturales. ¿Eso quiere decir que solo podemos trabajar con bambú? No, para mí un ladrillo, o sea, la cerámica cocida, tiene esa condición de naturalidad, de preexistencia, de memoria, de cultura, pero también podemos utilizar una termoarcilla o un bloque de hormigón. La cuestión es que sean productos o materiales que tengan una alta capacidad de comportarse en muchos sentidos, que no solo sean estructurales, sino que también puedan tener mucha masa o que puedan transpirar muy bien, o que puedan... Entonces, eso es una manera de seleccionar. Después, evidentemente, hay una cuestión de localidad. O sea, de... Para mí, una de las características del obernáculo es la idea de disponibilidad. La disponibilidad, la disponibilidad geográfica o a veces económica, ¿vale? Pero la idea de disponibilidad también es muy importante a la hora de elegir materiales. Y, pero lo más, más, más importante, y en ese sentido somos unos snobs totales, es, sobre todo, si ese material o producto, aparte de cumplir con todo lo otro, además, no estaba pensado para ir sin revestir, nos fascina. Nos fascina. Y por una cosa muy tonta, pero que yo creo que es hermosa, y es porque cuanto menos pensado era para ir sin revestir, más cosas te está explicando. O sea, un ladrillo pensado para ir revestido, cuando lo dejas sin revestir, tiene una cantidad de cosas que explicarte, el que está más cocido, el que está menos cocido, el que quedó torcido, te está explicando sencillamente que hubo un tipo metiendo uno encima de otro, te está explicando tantas cosas, que entonces, cuanto menos pensado para ir sin revestir es, más nos fascina y más nos gusta. Bueno, y queda la última, que en realidad tiene relación con lo que planteaste, la naturaleza del edificio, pero la pregunta apunta a ¿cómo crees que la pandemia afectará la generación de nuevas construcciones? Que creo que es una preocupación que, bueno, nos convoca desde muchos lugares. Muchísimas gracias por la respuesta. Sobre la naturaleza, lo desconozco porque, como no sé qué va a pasar dentro de 15 días con lo de la pandemia, me cuesta mucho pensar qué va a pasar con la arquitectura, porque llevamos, desde que yo estudiaba, yo estudié hace 25 años, cuando yo estudié, la idea de que la gente iba a quedarse en casa trabajando, no, ya estaba en los grandes proyectos futuristas americanos, ¿no?, de la ciudad sin movilidad y todo el mundo fail, y no ha sucedido exactamente. Pero sigue estando sobre la mesa, especialmente ahora con la pandemia. Por lo tanto, no me gustaría ser muy futurista, pero sí que te explicaré una cosa que hemos reflexionado ahora en la universidad, que es sobre cómo van a ser las escuelas de arquitectura, o cómo deberían ser. No sé si sirve para algo, pero al final, es una reflexión muy reciente, no mía, sino de los estudiantes. Hemos hecho un workshop, al empezar el curso ahora de septiembre, como no nos dejan hacer una presencialidad intensa, sino que poca presencialidad, concentramos muchas horas de presencialidad, para que los alumnos de primero, al llegar a la escuela de arquitectura, no se encontrasen ahí absolutamente colgados. Entonces, hemos hecho un workshop vertical con todos los cursos, y el tema del workshop era esto, en qué se va a convertir la escuela, cómo vamos a enseñar en el entorno de pandemia. Y me pareció evidente que de la experiencia obtenida durante estos cuatrimestres, creo que virtualidad y presencialidad se van a tener que combinar, creo que es fantástico cosas que hemos hecho con la virtualidad, creo que todo lo teórico, creo que toda la adquisición de conocimientos se va a producir virtualmente, y que vamos a convertir las escuelas de arquitectura, quizás haya un plató, para que los profesores de teoría, de física o de estructuras, den sus clases, y que todos los alumnos, pero todos, 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 distanciados a unas ciertas distancias, estén trabajando, o sea, que la escuela entera sea un taller gigante, o sea, donde respetemos distancias, y todo el mundo está trabajando en su mesa, haciendo taller, y se conecta para una clase virtual, de carácter más teórico, o más científico, y tal. Pero que tenemos que convertir las escuelas, eliminar los departamentos, y hacer un súper departamento de proyectación, en la cual adquieres conocimientos, haciendo proyectos, o conectándote a clases teóricas, no sé, es una chorrada, os lo explico porque ha sido muy reciente, y como que nos emocionamos todos, pensando en esa escuela llena de, no sé si habéis visto un proyecto súper divertido, que hizo Sejima, que Zuyo Sejima con sus alumnos hicieron, diseñaron una fiesta final de curso, y los tíos ponen como unas barbacoas, equidistantes, en un prado gigantesco, y las ponen a unas distancias, para ver qué sucede entre los grupitos, pues cinco personas en cada barbacoa, haciendo su barbacoa, y después tomar nota a ver qué pasa, pues, hostia, imaginábamos la escuela de arquitectura, con grupos de seis, trabajando, todos equidistantes, ocupándolo todo, los lavabos, los pasillos, las aulas teóricas, todo, dejando solo un par de platos, y hostia, nos parecía una escena como maravillosa, del futuro de la escuela de arquitectura. Genial. Gracias por todas esas respuestas, muchas gracias, un placer, un placer. De nada. Gracias, José, un placer en fe. Gracias. Entonces, pasamos, pasamos si querés, a las preguntas estas genéricas que te había comentado por correo, que tienen que ver, se las hacemos a todos los que participan en el ciclo, que tienen que ver con estas tres obras de arquitectura que considerás fundamentales en tu formación, las tres recomendaciones transculturales, te las nombro, y después si querés, te vas respondiendo, transdisciplinares, libros, películas, música, lo que haya impactado para vos justamente en tu formación personal, y los clásicos tres consejos para los alumnos. Vale, la primera era tres obras de arquitectura. Solo una condición, o sea, mis obras de arquitectura favoritas son en las que he estado, o sea, no soporto la gente que habla de referencias que no ha visitado, entonces, pero es que además es cierto, o sea, las que me han afectado, las que me han transformado son las que he vivido, las que he notado, las que he estado, las que he visto, las que he tocado, entonces en este sentido pondré un ejemplo, evidentemente son muchísimas y no pueden ser tres y tal, pero os pondré ejemplos recientes, porque cuanto más reciente es la experiencia, más vivida la tienes, y por lo tanto, más importante te parece que es. Uno que visito muy habitualmente con alumnos y que aconsejo a quien visite Barcelona que no deje de visitar, que es la biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, que es un antiguo depósito, es un antiguo edificio infraestructural que sostenía 3 metros de agua, 17 metros de altura para alimentar el riego y la fuente de lo que es el Parque de la Ciudadela en Barcelona, que quedó obsoleto hace 100 años y que hace como unos 25 años Clotet Paricio transformaron en no solo una biblioteca maravillosa, sino un edificio increíble. Es increíble que un edificio diseñado originalmente para ser una infraestructura vacía, porque era la pura estructura que sostenía la lámina de agua, sea transformado en una biblioteca y que sea una biblioteca, bueno, es un espacio brutal. Otra que he estado recientemente y que yo, os tengo que decir que yo he tenido la suerte de ir y dudo mucho que podáis ir vosotros y os lo perdéis, es la Casa de Veraneo en Estenas de Asplund. Es una casita maravillosa, un ejercicio súper delicado frente a un lago que pudimos visitar porque el presidente del Colegio de Arquitectos conocía al amigo del sobrino de Asplund y pudimos y pudimos ser. Es brutal. Y, por último, os diría, un sitio que también he podido visitar. O sea, es que no hay nada como poder visitar los sitios con alguien. O sea, de hecho, os diría que uno de los mejores sitios del mundo para visitar son unas casitas de Ronald Reiner en las afueras de Viena que no conoce nadie, pero que pude conseguir que me abrían a la puerta y me invitaran a un café. Es que eso no tiene precio. Pero como eso no os lo puedo explicar porque tampoco no sabría ni localizarlas las casitas estas, pero sí que la casa de Portopetro, la Canlis, la casa de Hudson que se hizo Jorn Hudson en Mallorca, la casa de la Costa es otro sitio excepcional que creo que todas las tres que os digo tienen mucho que ver con todo lo que he estado explicando. La segunda... Te hago un par de ahí. En ese sentido he visto en las páginas de ustedes que justamente ponen los viajes como un intermán. Y esos viajes los hacen los cuatro siempre desde hace como diez años. No, desde hace veinte. Es algo que me parece para ustedes planteárselos como algo temático. Sí, nosotros antes de justo el último año de acabar la carrera que ya estábamos trabajando bastante serios en el punto ya empezamos a hacer un viaje como mínimo al año los cuatro juntos. En ese momento alquilábamos una furgo y el primero fue a Suiza, el segundo fue a Portugal, el tercero a Holanda, el tercero... Cada vez hemos ido siendo menos fetichistas de arquitectura y más... Ostras, ahora nos fascina mucho más visitar una mina o ir a no sé qué casa abandonada que no... Ostras, el Rocky de Meuro no tal, ¿no? Pero sí, sí, estos viajes los seguimos haciendo. Ahora, por suerte, pues aprovechamos cuando nos invitan a ir a... Pues nos invitaron a Suecia, hicimos un viaje Leverens, Hudson, ahí Asplund y fue brutal, ¿no? Y intentamos hacerlo cada año, aunque a veces faríamos. La segunda... Esperemos que el próximo sea para Latinoamérica. Para Argentina. La segunda es las tres recomendaciones culturales, transdisciplinares. Sí. La línea Pero música y película. Otra que se te ocurra... Una película, una película, una película que como dice uno a mi despacho es bla, 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 pero que yo creo que es una película que la utilizamos mucho en la universidad y que me parece que es también ejemplar es Las cinco condiciones de Lars von Trier. O sea, no os la aconsejaría para pasar una noche con vuestra pareja ni mucho menos, pero es una peli que a media mañana con un grupo de alumnos no tiene desperdicio. O sea, es impresionante. Las cinco condiciones de Lars von Trier que tiene que ver un poco con esto que la idea de que la herramienta es muy importante y que sin condiciones no hay quien proyecte. Sin condiciones no hay proyecto posible. Es imposible proyectar sin condiciones, sin limitaciones, sin un conocimiento, sin que alguien te pare los pies. Es imposible proyectar. Un libro me sería difícil, pero diré una chorrada y igual suena como muy este tío se está pasando de listo, pero siempre me parece que leer Guerra y Paz por la reflexión que hay al final del libro sobre qué quiere decir la historia. O sea, qué es escribir sobre historia. El libro, si queréis, la novela es alucinante, es buenísima, pero Tolstoy al final del libro hace una reflexión sobre quién escribe la historia que es flipante. Y algo más... Hombre, mira, yo os hago una recomendación porque es relativamente reciente y a mí me sigue pareciendo que es un artista, que es Bill Viola. O sea, yo creo que Bill Viola, que es un videoartista, para mí, yo creo que en la comprensión del arte del siglo, en el que nos encontramos ahora, en la transición del siglo XX al siglo XXI, es incomprensible o para mí no tendría ningún interés o perdería una riqueza brutal si no fuese por Bill Viola. Ahora no te... Lo primero que he leído, gracias a una publicación en tuya, es Miguel Milán, ha sido esencial. Ah, sí. Sí. Muy guay. Sí, te tengo que decir que me gustó mucho al principio, al final me pareció ya un poco de abuelete repitiéndose, pero sus diseños me parecen formidables. Formidables. Tiene una frase que me encantó, tiene una frase el libro que dice yo no tengo nada en contra del plástico, pero sé seguro que la piedra, o sea, lo que sé seguro es cómo va a envejecer la piedra, dice la piedra, la madera y el cuero, que me quedé como, porque siempre los arquitectos, madera, piedra, no sé qué, ladrillo, pero cuando dijo cuero, claro, es un diseñador industrial, pero me pareció que era muy hermoso y esa idea de que las cosas tienen que envejecer, que envejecer es hermoso, y es muy distinto envejecer que echarse a perder o estropearse. Entonces, creo que la arquitectura tiene que envejecer desde el primer día, desde el primer día está envejeciendo, ya se está envejeciendo, pero no tiene que estropearse, que es muy distinto. O sea, que las cosas se vean viejas no es un problema, el problema es que no funcione. Exacto, y las últimas son los tres consejos de los estudiantes, alumnos. Ostras. Sí, sí. Primero, no existe el papel blanco, o sea, no hay peor enemigo del estudiante que la idea de que hay un papel blanco que hay que rellenar. O sea, la idea de que es pánico, es el puro, entiendo que es pánico total, es decir, hostia, tengo que hacer una casa, tengo que proyectar no sé qué. No, no, eso no se lo plantean los alumnos, se plantean, tengo que llenar un DIN a uno, tengo que llenar un panel, tengo que llenar algo de información. Ese no es el reto. La materia está toda ahí, los arquitectos no nos dedicamos a crear nada, solo nos dedicamos a reorganizar, los arquitectos cambiamos las cosas de sitio, por lo tanto, el papel nunca está en blanco. Solo redibujando lo que ya sucede, tienes medio proyecto hecho. Solo entendiendo lo que ya hay en el lugar, tienes medio proyecto hecho, por lo tanto, el papel en blanco no existe. Y eso, os digo que eso es el mejor consejo que os puedo dar. Primero, porque os quita el pánico al vacío, ese salto al vacío de, bueno, ¿y qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Primero mira alrededor, mira qué sucede, redibuja, redibuja, redibuja. Este sería el segundo. Bueno, sobre el primero, el... Ah, sí, sí, bueno, conocéis esa anécdota sobre esto de que los arquitectos en realidad lo único que hacemos es cambiar las cosas de sitio. Frank Lloyd Wright explican que para un amigo suyo el tío estaba tan pagado de sí mismo que dijo, hostia, mi mejor amigo es su cumpleaños, en vez de regalarle algo mientras el tipo estaba fuera de casa, cuando llegó a casa Frank Lloyd Wright le había cambiado todos los muebles del lugar y dijo, este es mi regalo, te he amueblado la casa porque la tenías mal puesta, no la entendías bien, ¿no? Pues un poco es eso, nos dedicamos a cambiar las cosas de sitio. El segundo consejo sobre esto del dibujar, del redibujar, del... O sea, el dibujo como herramienta de comprensión y siempre explico la misma anécdota. A mí me gusta mucho dibujar, ¿no? Y cuando me aburro dibujo y soy buen copiador, o sea, no soy un buen dibujante de imaginación pero soy buen copiador de lo que ven mis ojos y me acuerdo una vez esperando para entrar a una reunión tenía un tipo sentado enfrente de mí como ahora te veo a ti Federico y mientras estábamos ahí pues yo con mi libreta lo iba dibujando, tal, y tenía una camisa como la que llevas tú ahora, ¿no? Y me puse a dibujar la camisa y hostia, y al llegar al cuello de la camisa descubrí una cosa que yo nunca me había fijado. La línea de botones de una camisa no está alineada con el cuello, está en un plano distinto porque si no, seguramente cuando nos atásemos el último botón sería imposible, ¿vale? La línea de botones... Existe aquí un cambio de sección. Hostia, si no hubiese dibujado la camisa de ese tipo todavía ahora no lo habría descubierto, ¿vale? El dibujo es una herramienta de descubrimiento, de conocimiento. Entonces, liga con el primer consejo, redibujad para descubrir. Redibujad las condiciones del lugar para aprender, para conocer, para... Y ahí está el proyecto también, ¿no? Y el tercero, el tercero, el tercero sería viajar, sí. Tercero sería, sin duda, visitar, viajar, pero no por el fetichismo de la obra de autor. No vengáis a Barcelona a ver lo que hacen ACA Arquitectas. Venid a Barcelona porque os necesitamos, porque estamos solos, porque es una ciudad maravillosa, para ir a la biblioteca esta que os digo, para ir a pasar una tarde a la playa y tal, o sea, visitar lugares, visitar lugares para ir a Santa María del Mar, para oír misa, para ir a un monasterio a ir benedictinos cantando a las 7 de la tarde, hostia, para eso hay que viajar, porque eso, ostras, al final, los diseñadores no somos muy distintos que las personas convencionales en el sentido de, o sea, no percibimos las cosas distintas que nuestros padres, que no son arquitectos, lo percibimos igual, a nosotros nos gustan los sitios por un puro placer áptico, inmediato, subjetivo, o sea, no vamos por los lugares diciendo, hombre, esto está de puta madre porque mírate la composición formal, no, vamos a los sitios, igual que mis padres, y esto me gusta o no me gusta, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos, debemos tener la capacidad de entender por qué aquello gusta, por qué aquello gusta, por qué es alto, por qué es bajo, por qué hace calor, por qué hace frío, por qué hay ventilación, eso sí que tenemos que hacerlo, por lo tanto, cuanto más viajemos, más biblioteca tendremos de conocimiento y de recursos, cuanto más visitemos, más recursos tendremos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí sí que se notará la disciplina, porque tú eres aquel que sabe reproducir recursos que producen una experiencia, y en ese sentido el viaje es fundamental, construir biblioteca de recursos. Clarísimo, clarísimo, José, excelente. José, no sé si querés hacer un comentario final, así lo liberamos, José, que ya no hay en ella, no agradecerte. Agradecerte muchísimo la charla, la verdad que ha sido un placer escucharte, pedirte disculpas por la insistencia de Federico para que, para que des la charla, que te debe haber cansado, no, no. Y la verdad que me, me, me gustó muchísimo escucharte explicar la obra, porque la explicas desde un lugar que no tiene que ver con el objeto, esto que vos decís del fetiche y demás, y me parece que eso, que, que lo expliques desde cómo manejas el tema del clima, los materiales, etcétera, etcétera, uno ya ve el peso que tiene el proyecto, o sea, que no hace falta que te centres en eso, eso me pareció, me pareció muy buena mirada para, para el lugar de arquitectura, así que, la verdad que muy agradecido. Y de vuelta, te digo, un placer escucharte y espero podamos comprometerte para que el año próximo esté un oratorio de veras. Mi objetivo, mi objetivo es que alguien me invite a Argentina. se te ha invitado, considera, pues ya nos veremos en vivo y lo reproduciremos todo y estaré encantado de visitaros. No, no, a mí, ya os lo digo, a mí me encanta ir a hablar a los sitios y explicar lo que hacemos porque el, yo creo que, y siempre explico, nosotros, es mucho más importante la actitud que la aptitud. O sea, lo que, hay muy, nadie que acabe la carrera de arquitectura es tan redomadamente malo como demuestra después lo que sucede ahí fuera. Nadie. Lo que pasa ahí fuera es que no todo el mundo tiene las condiciones, las circunstancias personales, emocionales para ser capaz de sostener aquello en lo que cree. Y eso es absolutamente respetable. De hecho, creo que lo mejor de ser un equipo de cuatro es que no nos permitimos mutuamente ceder a las circunstancias, al cansancio, a las circunstancias económicas incluso. En ese sentido, es una de las grandes ventajas de ser cuatro. Porque lo que os aseguro es que la mayoría de los estudiantes son brillantes, la mayoría de los arquitectos saben de lo que hablan, tenemos conocimientos, nos interesan las cosas, compartimos muchísimas cosas, pero a pesar de eso, ahí fuera pasan cosas terroríficas. La arquitectura no es sostenible, su uso no es sostenible, hacemos cosas, ciudades cada vez menos vivibles. Eso es culpa de los arquitectos. Bueno, es culpa de las circunstancias y sobre todo, lo que os decía, que más que el talento, es una cuestión de actitud, de resistencia. Y eso sí que os aseguro que caracteriza a que arquitectas somos unos pesados, o sea, somos resistentes, pero de una manera enfermiza. Y además, creo que no nos falta talento, pero lo que nos caracteriza es la persistencia. Y por lo tanto, persistiré en aceptar invitaciones desde Argentina. Entonces, me entendés, entonces. Sí, perfectamente. Federico, oye, pues, oye, muchas gracias, os dejo que entiendo que estáis en dinámica de clase y tal, y encantado de haberos conocido y espero veros pronto cuando superemos lo de la pandemia. Pronto y personalmente. Muy bien. Muchísimas gracias y finitas gracias. Gracias a vosotros. Y saludos a todo el resto del equipo y felicitaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buena ver el que te ha hablado. Gracias a vos, José. Gracias a vos, José. Santi Ruiz, no sé si está ahí también, Alfonsina. Y bueno, a todos los de la cátedra, a los Luma, a Chavo, también a todos los de la cátedra, que realmente le han puesto todo. Así que, bueno, ahora seguimos con la clase. Tenemos un break hasta las cinco y media. Así que nos reunimos después de los talleres separados. Hasta luego. Dale, perfecto. Pasamos por el grupo. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias. Pasamos por el grupo. Sí.